Te invitamos los días lunes 15 horas por radio JCB FM 94.5 Jesucristo te da la victoria Lunes 15 horas radio JCB 94.5 Me seguirán porque Dios piensa en mí En JCB estamos todos los martes 22 horas Tocando el manto con la conducción de Claudio Charelli Tocando el manto martes 22 horas por JCB La radio, tu radio Tateti, suerte para ti Claro, porque este fin de semana de invierno 2022 podés escucharlo JCB 94.5 MHz Temperley, Buenos Aires Renovados para servir Un lugar para tu renuevo Sintoniza todos los sábados de 21 a 22 horas nuestro programa radial en JCB 94.5 94.5 Un radio Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube como Renovados para servir, oficial www.renovadosparaservir.org Compañera de tus días Una mano muy amiga La palabra de aliento El empuje de cada momento Que te presta su oído Y comparte contigo esta vez JCB JCB Que te acompaña donde estés Lunes 21 horas Estamos en JCB con Edición Limitada Edición Limitada Lunes 21 horas Por JCB 30 años en el aire Librería Cristiana 316 Un lugar donde encontrarás todo para vos El hogar y la iglesia Biblias, libros, música, películas y regalería cristiana Se aceptan todas las tarjetas hasta en dos pagos sin interés Librería Cristiana 316 Avenida Mex 82, local 8 Lomas de Zamora Librería Cristiana 316 4244-6426 6426 A través de todas las redes sociales Librería 316 Arroba Librería 316 Envíanos tu email 316 Librería Arroba Gmail Punto com Librería Cristiana 316 Todo En un solo lugar No te sacaste la lotería Seguís igual Bueno Para este invierno 2022 En algo tu suerte cambió Estamos nosotros JCB 94.5 megahertz JCB Te acompaña JCB Te acompaña Y te acompaña donde estés Ahora que ya escuchaste a nuestros auspiciantes Volvemos Fin de espacio publicitario Invierno 2022 Catorce horas Siete minutos Ocho grados Una décima Setenta y dos El porcentaje de la humedad Seguí Seguí En JCB Porque te proponemos El siguiente programa Estamos en JCB Restaurando vidas Junto al apóstol Rubén Abraham Y su ministerio Renacer en Cristo Restaurando vidas Restaurando vidas Ministerio Renacer en Cristo Jesús ¿Quién soy yo? Para señalar a aquel que ha caído Ubicada en Ruta 2 Altura 4824 Abre sus puertas Todos los martes y jueves 20 horas Y domingos 10 horas Ruta 2 Altura 4824 Florencio Varela Invita el apóstol Rubén Abraham Ministerio Renacer en Cristo Jesús ¿Quién soy yo? Para señalar a aquel que ha caído Abre sus puertas los días miércoles Viernes y domingos 20 horas Ministerio Renacer en Cristo Jesús Publicada en Avenida San Martín 2201 Renacer en Cristo Jesús Invita el apóstol Rubén Abraham ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para señalar a aquel que ha caído Y beber Esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo? Para criticar a aquel que está perdido Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Muy bien, aquí estamos Aquí estamos con toda la bendición de Dios Saludamos a toda la gente que escucha la radio Venimos con nuestro hermano Juan Antonio Álvarez Para compartir con vos un programa Un programa de mucha bendición para tu vida Y creemos que este es el tiempo Que Dios va a cumplir las promesas Con aquellos que están ahí Con una expectativa de fe Así que hermanos queridos Hermanas queridas Ahí donde está Comienza el programa Restaurando vidas Bajo la unción del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Muy bien En la operación técnica está nuestra hermana Débora, ¿no? Igualquiera Abigail Igual que mi hija Abigail Vamos a ver que se escucha la música Vamos a ponerle todas las ondas Para que este programa Llegue al corazón De aquel que necesita De Dios Él no va a desamparar al justo ¿Sí? Yo sé que hay gente que está escuchando la radio Y necesita Que Dios se glorifique Que Dios se manifieste Así que está con nosotros Nuestro hermano Juan Antonio Que te va a estar Este Saludando Saludo a todos los hermanos Ahí en este día En este hermoso día Un día de victoria Un día de bendición Para todos Que Dios Llegue a cada uno En su corazón En su mente En su espíritu Que Dios los bendiga De una manera especial ¡Qué lindo! Y bueno Queremos darte las líneas Para que te comunique con nosotros Por ahí si llega a sonar El Si podés llamar a la línea fija Si Decía Pastor Mire yo no tengo celular ¿Querés llamar a la línea fija? Nuestro hermano Juan Antonio Después te va a atender Con mucho gusto ¿Sí? Este Nosotros vamos a escuchar aquí El timbre del teléfono Pero tenés la línea de WhatsApp De la radio Tenés mi número de WhatsApp Que te vamos a estar dando Así que tenés que comunicarte Hoy venimos Definidos Definidos Venimos Decididos Venimos con fe Como Viste los cuatro camilleros Como los cuatro camilleros Dice que Este Tomaron a este paralítico Lo pusieron En una cama O sea En una En una camilla Y Fueron a Jesús Fueron a Jesús Bueno Nosotros venimos con esa actitud Venimos con esa actitud Para levantarte Para que Tu historia Sea diferente A partir de este día O sea Que Dios Tiene el poder Para cambiar la historia De una familia Para cambiar la historia De una persona Lo ha hecho con nosotros Con mi hermano Juan Conmigo Y con mucha gente Con mucha gente Que está escuchando la radio Y puede decir Esto es verdad Pastor Mi vida cambió Pero quizás Este Esto no pasó todavía Con tu vida Y necesitas Que Dios se glorifique Que se glorifique En tu vida personal Que Dios se glorifique En tu matrimonio Porque Hay una cosa Que el enemigo Ataca a la familia ¿Dónde? Pastor Abraham Metiéndose En los matrimonios Causando división Causando Pensamientos malos Trayendo Este Negatividad En los matrimonios La falta de diálogo Y eso hace que El enemigo Se señore Por esto queremos orar Queremos orar Por aquellos Por la salud Queremos orar Por la salud Porque viste Que el apóstol Juan Le habla Gallo Le dice Deseo que sea prosperado En todas las cosas Y que tenga salud Y que tenga salud Y esto tiene que pasar En este tiempo A pesar de De todo La circunstancia Adversa A pesar de la política A pesar de De todo De toda la adversidad Que en este tiempo El enemigo está levantando Porque el diablo Está Tirando todos los misiles Más poderosos Que se ha Oído En estos últimos tiempos Lo está derramando Ahora Porque ya le queda poco La venida del Señor Está muy pronta Yo hoy Vengo con mi hermano Juan Él Después te va a estar contando Un poquito De lo que Dios puso En su corazón Compartirlo con vos Es un hombre Es un hombre Es un hombre Que ha visto La gloria de Dios Él vivió Muchos años En Estados Unidos Y vivió Cosas extraordinarias Dios Estuvo en tiempos Muy adverso Pero también estuvo En tiempos De abundancia De plenitud Con él Dios nunca lo abandonó Así que esto va Para aquellos Que son gente Gente de fe Gente que son Personas de desafío Porque hay una cosa Que respalda a Dios Es a un hombre Que tiene desafío Cuando vos te pones Un desafío Y le crees a Dios Quedate tranquilo Que Dios Te va a respaldar Así que esto va Para la gente Visionaria Y por eso Te traigo Este hombre Visionario Para que hables Con vos Para que Entienda Que Las personas De visión Llega A los propósitos Que Dios Le pone en su corazón Así que amigo Amiga No te muevas Del dial No te muevas Del dial Porque te vamos A dar Las líneas Telefónicas Estamos hablando De cosas imposibles Estamos hablando De sanidad Estamos hablando De los matrimonios Estamos hablando De la familia De los hijos De los hijos Mira Hay algo que duele Que cuando Cuando pasa algo Con los hijos Cuando pasa algo Con los nietos La debilidad De los padres Son los hijos Y la debilidad De los abuelos Son los nietos Son los nietos Yo creo que Un abuelo Tiene el corazón Mucho más sensible Que por ahí Que un padre Esto me pasa a mí Yo veo a mis nietos Y Y se me parte el corazón Quiero que tengan Todo Que no les falte Nada Pero claro Hay propósitos Hay cosas Hay experiencias Que tienen que pasar Nuestros hijos Con los hijos Y bueno Uno como ya vivió Tantas cosas Que no quiere Que le pase Pero hay cosas Pero hay cosas Que tienen que pasar Pero hay cosas Que nosotros Tenemos que Orar Para que lo pase De la mejor manera Y que puedan tomarlo Como enseñanza Tomarlo como enseñanza Y no lo tomemos Como que Dios Nos desecha Nos abandona Dios nunca Abandona a sus hijos Así que hermanos queridos Vamos a darte las líneas Nuestro hermano Juan Antonio Te va a estar saludando Y te va a contar Lo que Dios pone en su corazón Quizás poco Quizás mucho Pero me gustaría Que lo escuche Así como lo escuchamos Una vez A nuestro hermano Juan Carlos Que Dios Le hace Le da vida A un riñón De su niño De Tiago Que estaba Un riñón seco Un riñón seco Y el otro riñón Que andaba El 80% Llega a nuestro ministerio Y Dios hace Un milagro tremendo Y le da vida A ese riñón Que estaba muerto Y así Cosas tremendas Cosas tremendas A una hermana Que vivía De casa en casa Con sus hijos Que eran numerosos Nuestra hermana América Y llega a nuestro ministerio Y Dios le da Un departamento Le da un departamento Gratis Porque la plata Que ella puso No era para Tener semejante departamento Y cosas así Que estamos viviendo Nosotros En nuestro ministerio Y claro que sí En todos los ministerios Que le creen a Dios Estamos viviendo esto Estamos viviendo No estamos Exaltando el ministerio Lo que te quiero decir Es que Cristo Tiene el poder Para cambiar la historia De toda una familia Las líneas Para comunicarte Con nosotros Te voy a estar dando Toma nota Te estoy dando El tiempito Para que vos busques Un avirome Y nos puedas Mandar un mensajito Para orar Para orar Te cuento Hoy tenemos evangelismo A las 3 de la tarde En Florencio Varela Los jóvenes Salen a evangelizar Van hasta la Carolina A las 5 de la tarde Tenemos evangelismo En Solano Salen también Un equipo de evangelismo Tremendos guerreros De Dios A las 11 de la noche Tenemos vigilia En Varela Vamos a tener Una vigilia hermosa Va a ser una vigilia Del Pentecostés Domingo En Varela Estamos a las 10 de la mañana Domingo A las 20 horas Estamos en Solano O sea que tenemos Actividades Para todos los gustos Es decir Pastor Puedes ir a esta hora Mira Puedes ir a cualquier hora En cualquiera de estos dos lugares Que te vamos a estar recibiendo Con mucho amor Pero las líneas Para comunicarte con nosotros De aquí De la JCB 94.5 Es el El 100 Perdón El 11 6909 3500 11 6909 3500 Y después tener Mi número de Whatsapp Es el 11 4198 47 92 El teléfono Para comunicarte Aquí en la radio Es el 4264 06 48 06 48 42 64 06 48 Es para comunicarte Vos podes llamar Si yo decís Pastor Mira Tengo línea Fija Te puedo llamar Y bueno Te voy a atender Yo si está hablando Nuestro hermano Juan Antonio Te voy a atender Yo con mucho gusto Y si por ahí Yo estoy hablando En este caso Mi hermano Juan te va a estar Atendiendo Va a tomar Tu petición Vamos a orar Hermano Vamos a orar Hermana Amiga Amigo Vamos a ver La gloria de Dios Vamos a ver El mover del Espíritu Santo En este tiempo Cuando la maldad Se multiplique La gracia de Dios Sobreabundará Gracias Señor Aquí está nuestro hermano Juan Que te va a estar Ya te saludó Y ahora Va a compartir Lo que está en su corazón Contarte De las miles de cosas Que él vivió Acá en Argentina Lo que él vivió allá Cosas tremendas Así que te vengo Traigo un hombre de Dios Que te trae un testimonio Del poder de Dios Así que mi hermano Juan Antonio Buenas tardes hermano Le mando Un fuerte abrazo A todos Hoy vengo a presentarte Un Cristo de poder Un Cristo de la gloria Le doy gracias al Señor Porque Él me rescató De aquel lugar Donde estaba Sin fe Y sin esperanza Puso Un canto De gozo Y alegría En mi vida Restauró Mi familia Me restauró Mi vida Personal Me dio Una razón Para seguir viviendo Y para seguir peleando ¿No? A pesar que a veces Muchas veces Vienen cosas A nuestras vidas Y nos desenfocan Pero sabemos Que Dios Es el único dueño Y que él puede cambiar La historia de tu vida Hermano Hermana En esta tarde Amigo Amiga Sabemos que Ese Dios Que cambió mi vida Que cambió mi familia También lo puede hacer En tu vida En tu familia Acá están también Los números Reciente estuvo dando El pastor Abraham Para que tú Te puedas comunicar Que hoy No sea un día Más para tu vida Si no sea un día De oportunidades Ese Dios De oportunidades Que un día Me dio La oportunidad De poder cambiar La historia de mi vida Puede cambiar La historia de tu vida También en este día De tu familia De tus seres queridos Y la verdad Que estoy más que agradecido Es una bendición Poder venir acá Con el siervo Abraham Poder estar Dando esta palabra Alentándote A pesar de la circunstancia A pesar que a veces Hoy vemos Que el mundo Está desesperado Sin esperanza Sin fe Pero hoy te venimos A mostrar A darte un Cristo De fe Y de esperanza Que puede cambiar La historia de tu vida En este día En esta tarde Puede cambiar El hacer Las ganas de vivir Las ganas de seguir adelante Sabemos que con Cristo Somos más que vencedores Yo le doy Gracias al Señor En esta tarde Y bueno Tenemos una palabra Que el siervo Está por dar Una palabra De esperanza Una palabra De fe Una palabra Que puede cambiar Y transformar tu vida Como cambió Un día Y transformó Mi vida Así que Que esta Esta tarde No sea Una tarde más Si no sea Una tarde de esperanza De fortaleza Y que cambie El rumbo De tu vida Que lindo Tremendo Tremendo La verdad que En este tiempo Estamos viendo La mano de Dios La mano de Dios Cuando Cuando parece Que todo el mundo Se olvidó de Dios Hay gente Que ha vuelto Su corazón a Dios Como decía El hermano Juan Antonio Este Cuando el mundo Se puso más adverso Él buscó a Dios Y Dios lo restauró Lo restauró Lo afirmó Como nunca antes Como nunca antes Está firme Él está en la oración Está Y la verdad que Esto hace sentir bien A un pastor A un líder Saber que hay gente Que se puede confiar Se puede confiar Porque uno Este Espera que alguien se levante Como pastor Siempre estamos Anhelamos Los líderes A que Dios levante A hombres y mujeres En estos últimos tiempos Porque la mies Es mucha Y los obreros Son pocos Y bendito sea el Señor Que Que Dios No está mandando Este La mies Pero también Está mandando Los obreros O sea Está levantando Los obreros Está restaurando Y Dios está haciendo Cosas Hermosísimas En nuestro ministerio Y le damos Gracias al Señor Por eso Así que hermano Hermana Amiga Queremos orar Por tu vida Queremos orar Aquí Este Nos estuvieron Mandando mensaje Si Este Estuvieron mandando Mensaje De la De la JCB De acá de la radio Mirá lo que dice Bendiciones Pide oración Por resolución De problema Y fortaleza Espiritual ¿No? Este Así que vamos a estar orando Que lástima que no Ponen nombre ¿No? Dice Hola ¿Puedo pedir oración? Claro que sí Para un trabajo Dice Para mi esposo Que no sale Aún quedó En llamarlo Si Vamos a estar orando Me gustaría que me Me den los nombres Si Que me den los nombres Para poder Este Saber por quién orar O sea El apóstol Pablo dijo Que no peguemos al aire ¿No? Este Orar Sin Sin tener un patrón Sin tener un patrón ¿Cuál sería el patrón? Pastor Saber por quién orar ¿Eh? Vamos a orar por el Alberto Vamos a orar por la Marta Por darte un nombre Simbólico ¿Sí? Así que Para nosotros es un privilegio Que nos mandes Un whatsapp Para nosotros es un privilegio Que nos llames ¿Eh? Nos llames Nuestro ministerio Central Está en Florencio Varela En la ruta 2 O ruta provincial 36 Kilómetro 29 Estamos ahí Este Antes subió el puente Bosque Hay un puente amarillo A tu izquierda Cuando vas del cruce Varela Ahí está el ministerio Renacer en Cristo Jesús Estamos los días martes Los días jueves 19 y 30 horas Y los domingos A las 10 de la mañana Mañana vamos a tener Un culto de milagro Un culto poderoso Y sería hermoso Que vengas Si sos de la zona Venite para Florencio Varela En la ruta 2 Es más conocida La ruta 2 Pero no ponga tu GPS Ruta 2 Porque te va a llevar Para otro lado Porque en realidad Es en Google Aparece Calchaquí O ruta provincial 36 Kilómetro 29 Y a las 10 de la mañana En adelante Venite Vení con tu familia Te vamos a estar esperando Y tengo una palabra Tengo una palabra Hermosa para vos Mañana Así que venís Y Dios Te va a hablar seguro Y después de la noche Vamos a estar aquí En San Francisco Solano Estamos en el corazón De la ciudad ¿Dónde queda el corazón De la ciudad Pastor Abraham? Avenida San Martín Y calle 893 Avenida San Martín Y calle 893 La avenida San Martín La están renovando todo El colectivo te deja Una cuadra De la iglesia Allí Pastor ¿Qué colectivo? Ahí me matan Tenés que buscar ¿Sí? Yo soy de Berazategui Todavía La otra día Me habían mandado Una hermana Los números Los colectivos El 148 La Jeva Pasa por ahí Después bueno Creo que hay Hay otros colectivos No me acuerdo La verdad Pero sería lindo Pero sería lindo Que vengas a la noche Escucha lo que vamos a hacer El Espíritu Santo Me dijo Que el pueblo Traiga pañuelos Esto va a pasar En Solano ¿Dónde Pastor Abraham? En el corazón De la ciudad De San Francisco Solano Avenida San Martín Y 893 Ahí vamos a estar A partir de las 19 30 horas Y vos tenés Que traer un pañuelo Y ese pañuelo Le vas a regalar A alguien Que necesita Un milagro Si Pastor Yo tengo una persona Internada Bueno Lleval ese pañuelo Y ponle sobre su cabeza Le vas a poner Sobre la cabeza No es que el pañuelo No, no Es que vas a llevar La bendición de Dios En ese pañuelo Como en los tiempos De Pablo Dice que Él ungía Los delantales Para los enfermos Y los enfermos Eran sanados Dios puede utilizar El pañuelo Como una herramienta De la manifestación De su gloria Así que hermano Vení Vení a desafiarte A cosas nuevas A vivir Lo sobrenatural De Dios Así que va a ser Una noche Sobrenatural Venite 19 y 30 Ahora te vamos a estar esperando Quien te habla Es el Pastor Rubén Abraham Y te vamos a estar esperando Con mi esposa La pastora María Que es la hermana Nuestro hermano Juan Antonio Y Este Y ya por ahí también Nuestro hermano Juan Antonio Este Porque él congrega Ya en Varela En la iglesia central Pero quien dice Que por ahí también Lo conozca a él Y va a ser una bendición Para vos Este siervo de Dios Este Así que Tan más que invitada Tan más que invitado A que comparta con nosotros Una reunión milagrosa Estamos los días Miércoles Y los días viernes 19 y 30 horas En Solano Y los domingos También a la misma hora A las 19 y 30 horas Va a ser una bendición Conocerte Conocer a tu familia Si venís sola Solo Para mí Este No te vayas No te vayas Sin que yo te salude ¿Sí? Yo voy a estar Hasta lo último Esperándote Cuando termine el culto Para poder Saludarte ¿Sí? Así que hermano querido Le damos gracias Al Espíritu Santo Por todo lo que Está haciendo el Señor Él se llama Matías Sellanes ¿Sí? Este debe ser El esposo De esta hermana Que necesita Que Dios le abra Las puertas de trabajo Así que esto De esto sabe un poco Mi hermano Juan Antonio Que Dios le abrió Le abrió la puerta De las naciones Y fue a trabajar A Estados Unidos ¿Por dónde anduviste Hermano Juan? Por ahí Para que la gente ¿Cuáles fueron Los estados Que recorriste? En Estados Unidos Estuve en Estados Unidos Estuvimos trabajando En Venezuela República Dominicana Haití Dios nos dio La posibilidad De esa Abrió esas puertas Y Y te animo Te animo A que confíes En el Señor Que Dios abre las puertas Que esas puertas Que capaz Estuvieron cerradas Hoy se abren En el nombre de Cristo Para todos aquellos Que están sin trabajo Que Dios pueda abrir Una puerta De un buen trabajo Y que Dios Lo bendiga De una manera especial A cada uno ¿No? Porque la oración De cada siervo O sierva de Dios Es que el Señor Lo dé a cada día Un plato de comida Un pedazo de pan En nuestra mesa Que nunca falte Y que nos dé Un buen trabajo ¿No? Para poder sustentar A nuestra familia Y bueno Ahí van a ver La gloria de Dios Yo pienso que Este lunes Dios va a abrir Una gran puerta Una puerta De trabajo Una puerta No solamente Una puerta De trabajo Sino Te va a dar Otra posibilidad Y va a cambiar La historia De tu vida Para que tú confíes Y dependa Y dependa Del Señor Que Él es El dador De todo Y nosotros Siempre declaramos Que Jehová Yiré Él es proveedor De todas las cosas Y Él abrirá Hermano Hermana Dios proveerá Dios lo bendiga mucho Qué lindo Esa es una palabra Muy poderosa ¿No? La palabra Dios proveerá Jehová Yiré Jehová Es nuestro Proveedor Tremendo Acá hay una personita Que me Me saluda Y me puso Bendiciones Bendiciones Tiene la foto De unos jóvenes Qué lindo A mí me encanta Ver los jóvenes ¿Sí? Un grupo de jóvenes Esto puede ser Un grupo de Este puede ser Un grupo de alabanza Que se yo Algo así ¿Sí? Así que los bendecimos Ellos nos bendicen También nosotros Por supuesto Los bendecimos Y la radio La JCB El 11 6909 3500 Acá Y dice Bendiciones hermanos Escuchándolo Desde Villa Adelina Villa Adelina ¿Para dónde queda Villa Adelina? Para la de A Villaneda Por ahí Sí Villa Adelina Dice Soy Alejandro Y siempre Como dijo El Señor Sin fe Es imposible Adorar a Dios Él dice adorar Pero Es agradar ¿No? Pero Él es un adorador ¿Sí? Nuestro hermano Sí, nuestro hermano Alejandro Qué lindo hermano Gloria a Dios Y bueno Se están comunicando La gente Y bueno Vamos a A creer Que Dios Va a operar Un milagro En esta tarde Ya ¿Sí? Esta tarde Ya Este Tenemos una palabra Para compartir Son las catorce y treinta y cuatro minutos No queda todavía un tiempito Para que te comunique con nosotros Al once Cero nueve Sesenta y nueve Cero nueve Once sesenta y nueve Cero nueve Tres mil Quinientos Ese es el número De la JCB Noventa y cuatro Punto cinco Aquí en la ciudad De Temperley Provincia de Buenos Aires Argentina Estamos en la Zona sur Del gran Buenos Aires Aquí en la ciudad De Temperley Nuestro ministerio Está ubicado En la ciudad De Florencio Varela En la avenida Calchaquí Sería Kilómetro veintinueve Ruta treinta y seis Provincial Ruta provincial treinta y seis Como quiera llamarlo Ruta dos Estamos en el kilómetro veintinueve Estamos los martes Los jueves Diecinueve y treinta Ahora Y los domingos A la diez de la mañana En Solano La ciudad de Solano Estamos los días miércoles Los días viernes Y los domingos Diecinueve y treinta Ahora Estamos en la avenida San Martín Y calle Ocho noventa y tres Tenés que venir Por tu milagro Si pastor Estoy congregando Con la pastora Marta Y bueno Pedile permiso A la pastora Marta Vos no te vas a venir A congregar Yo no te pido Que vengas a congregar Yo te pido Que seas un hombre Una mujer de desafío Y decir Este domingo voy Me compro un pañuelo Consigo un pañuelo Porque mi vecina Necesita Porque Mi ahijado Necesita un milagro Porque mi esposo Necesita Empezar a trabajar Voy a comprar un pañuelo Voy a llevar su pañuelo El pastor Abraham Me va a ungir ese pañuelo Y va a poner Y mi esposo Va a poner en su bolsillo Y lo va a guiar Dios Algo va a ser No va a ser el pañuelo Escuchen No va a ser el pañuelo Sino que la bendición De Dios Se va a apoderar De cada uno De ustedes Así que no A no faltar Y por supuesto Esta noche Tenemos vigilia A partir de la once De la noche En nuestra iglesia central Que hace diecisiete años Que estamos sirviendo En Florencio Varela Y tenemos una noche De una vigilia Del Pentecostés Donde el fuego Del Espíritu Santo Se va a estar moviendo En una manera Extraordinaria Como los tiempos Del libro De los hechos Dice que estaban Unánimes Estaban juntos Tenían en común Todas las cosas Y estaban esperando algo Estaban esperando algo Que quizá ellos No comprendían No entendían Pero si tenían en claro Que tenían que estar Juntos Que tenían que estar Unánimas Unánimes Que tenían que sentir Lo mismo Y que tenían que esperar La promesa Del Espíritu de Cristo Dice que de repente Vino como un viento Recio Como un viento Recio Y la Biblia dice No era viento Sino que era como Lenguas repartidas De fuego Que llenó Que llenó la casa Y todos Y se despertó Había más Había más de mil personas Había más de cuarenta Pastores Hermoso Hermoso Y ahora viene El post El post Pentecostés Así que va a ser Tremendo eso Y esto pasó Y esto pasó Con los 120 Que fueron llenos Del Espíritu Santo Y esa noche Fuimos llenos Del Espíritu Santo Florencio Varela Bendito sea el Señor Y esto tiene que pasar No solamente En un grupo De iglesia Sino que esto tiene que pasar Con la familia Nosotros como familia Como padres Como abuelos Tenemos que vivir En la familia Y estamos orando Por eso Para que la familia Sea transformada Para que la familia Hermanos queridos Reconozcan a Cristo Como su único Y poderoso Salvador Y este es el tiempo Donde los milagros Cosas que ojo No vio todavía Ni oído yo todavía Es lo que Dios Tiene preparado Para aquellos que le aman Así que yo no sé Cuánta gente Está escuchando la radio Pero yo sé que Donde Mi hermano Juan Antonio Y yo no podemos llegar Está llegando la radio Y si está llegando la radio Está llegando Cristo Y eso es lo que queremos Hacer el domingo Eso es lo que queremos Hacer esta noche En el Pentecostés En la vigilia Al Pentecostés Tenés que venir Pastor Puedo ir Mira Congrego No importa Con quien congregues Anda a recibir Algo fresco Anda a ser lleno Del Espíritu Santo Vamos a estar De las 11 de la noche En adelante Hasta que el Espíritu Santo Diga Bueno chicos Hasta aquí llegue yo Vuelvan a su casita Pero llenos de mi presencia Que el fuego de su gloria Sea sobre cada uno De aquellos que participemos Esta noche La vigilia del Pentecostés En el ministerio En Florencio Varela Va a ser una bendición Recibirte Te vamos a estar dando La línea Ya antes de compartir Vamos a estar compartiendo El capítulo 3 Capítulo 3 El libro Los hechos Esto tiene que ver Con lo que vivió La iglesia primitiva Esto es lo que tenemos Que vivir nosotros Dice que la gloria postrera Va a ser mayor Que la primera Pero claro Si no vivimos La gloria primera No podemos vivir La gloria postrera A veces queremos vivir La gloria postrera Cuando todavía No aprendimos No aprendimos A vivir lo que vivió La iglesia primitiva Esto lo tenemos Que vivir ahora Para que Dios Desate Lo postrero Vamos a A subir a ese nivel Para meternos En la dimensión De Dios Claro Todavía no estamos En un nivel Que tenemos que estar Para elevarnos A la dimensión De Dios Este es el tiempo Este es el tiempo No hay otro tiempo Hay una presencia De Dios aquí Hay una presencia Que está inundando Este ambiente Y se está formando Una atmósfera Una atmósfera De milagros Una atmósfera Extraordinaria Así que no dejes De comunicarte Vamos a tomar Tu petición Vamos a orar Vamos a ver La gloria de Dios Tu petición De la radio Yo lo tengo Acá en el celular Esto lo vamos A llevar Vamos a poner En la caja De peticiones En Varela Y en Solano En las dos iglesias Van a estar orando Por tu vida Por tu familia No venimos A perder tiempo Nuestro hermano Juan Dejó de hacer Su tarea Este Cotidiana Su trabajo Secular Para estar con nosotros Para estar con vos Y para decirte Que no todo está perdido Él en los tiempos De Alfonsín Fue a Estados Unidos Cuando Nuestro dinero No valía nada Dios le abre Las puertas De Estados Unidos Si pastor En los tiempos De Alfonsín Cuando Cinco pesos Valía Tenía Un costo A la tarde Ya tenía otro costo Y hacía Valía la mitad Cinco pesos Ya valía la mitad Exactamente En ese tiempo En el tiempo De Alfonsín De la Rúa De Menem De Menem En el tiempo de Menem Bueno Menem Que vendió No vendió Un poco más Hasta el apellido Pobre hombre O sea Que fue En tiempos De adversidad O no En tiempos De adversidad Dios los lleva O sea Fue Es el Moisés Fue el Moisés Y es el Moisés De muchos De la familia Es un hombre A ver Un hombre Atrevido En la fe Es un Josué También porque Conquistó Tierras Y Y El Espíritu Santo Le puso en el corazón De venir conmigo Y ahora Decís Pastor Pues esto es casualidad No No es casualidad Porque yo sé Que hay gente Que está escuchando La radio Juan Que tiene ese sentir Que tenés vos De hacer cosas Que nadie hace Claro El que La persona que hace Cosa que nadie hace También recibe De Dios Cosa que otros No reciben Y esto es lo que pasó Con vos Y esto es lo que va a pasar Con aquellos Que Que han Tomado la decisión De plantarse De levantarse Y plantarse Y creerle a Dios Y avanzar Y avanzar Y avanzar Y avanzar Así que yo Yo Viste Lo Estuve leyendo El capítulo 3 Del libro Los hechos Digo Wow Hay veces que Dios Sorprende Y yo sé Que esto va a pasar Como pasó Con este Con esta persona Que estaba En la entrada Del templo Este estaba Esperando Algo natural Y hay veces Que estamos Esperando Lo natural Cuando Dios Se quiere glorificar En lo sobrenatural Tremendo ¿No? Tremendo Que ahora Son las 15 Y perdón Las 14 Y 44 Minuto Llámanos Comunicate Con nosotros Ya ahora Vamos a entrar En la prédica Te vamos a dar Todos los Los datos Para que vos Tomes nota ¿Sí? Para que tomes nota Y Y bueno Este Vamos a tomar Tu petición Si querés Venir a nuestro ministerio Tomá Mi número Anotá mi número ¿Sí? Así yo te voy guiando Donde creía Varela Vasolano Este domingo Es imperdible En cualquiera De los lados Yo voy a estar En la vigilia Después De la vigilia No sé cómo voy a hacer Voy a dormir Dos horas Tres horas Cinco horas No sé lo que Dios me dé Y al otro día A las diez De la mañana Once de la mañana Tengo que estar Predicando bajo fuego Bajo fuego Es porque el Espíritu Santo Es así El Espíritu Santo Es Espíritu Santo Y fuego Son las quince Catorce y cuarenta y cinco Minuto El número de la radio Para que te comuniques Once Sesenta y nueve Cero nueve Tres mil quinientos Repito Once Sesenta y nueve Cero nueve Tres mil quinientos Y el número De whatsapp Del pastor Abraham Es el once Cuarenta y uno Noventa y ocho Cuarenta y siete Noventa y dos Repito Por última vez Ya no No damos más El número Once Cuarenta y uno Noventa y ocho Cuarenta y siete Noventa y dos Y la verdad Que agradecemos mucho A toda la gente Que se está comunicando Vamos a llevar Su petición No nos vamos a olvidar Hay alguien Que me levantó La manito Acá me hizo Una fotito Una figurita Me puso bendiciones No sé quién será Pero te abrazamos Te bendecimos Porque ello nos bendice Y que Dios conceda La petición De tu corazón Así que hermano Vamos a buscar El libro Los hechos Vamos a buscar El libro Los hechos Capítulo tres Capítulo tres Porque queremos Compartir esta palabra Queremos orar Queremos orar Porque esa es la meta Orar Qué lindo Estos son los jóvenes Que ya están en la Ya están en la iglesia Para salir a evangelizar En Varela Van a estar en el barrio Carolina Allá Al fondo de Varela Van Llevan Torta frita Churro Café con leche Llevan Algo calentito Para compartir Chocolate Estuvimos haciendo evangelismo Este último domingo ¿Domingo era no? ¿Domingo? El lunes El lunes El feriado Estuvimos en la plaza De Bosque Norte Evangelizando Y bueno Llevando chocolate Churro Torta frita Rosquita Llevando a los chicos Así que es una plaza Que se llenó En 15 minutos Se llenó de chicos Así que estuvimos Estamos a dos cuadras De la iglesia Y los hermanos Corriendo Con el termo A cargar chocolate Para todos los chicos Así que se terminaba Y salíamos corriendo A cargar más chocolate Así que eso Eso lo hacemos Lo estamos haciendo Durante todo este invierno Lo vamos a hacer Salimos a la noche En el hospital de Solano La iglesia de Solano Sale del hospital de Solano En el playón Enfrente Hay un techito Ahí Duermen Gente sin techo Le estamos llevando Algo calentito Para que compartan Vamos al hospital Oñatibia De Rafael Calzada También llevamos La palabra de Dios Llevamos Alimento Calentito A la noche Para los que están Ahí En indigencia Y también lo estamos haciendo En Varela En el hospital de Varela En las plazas de Varela En la estación de Bosque Estamos Los jóvenes Están sirviendo Jóvenes Y no jóvenes También Estamos saliendo A llevar Las buenas nuevas De la salvación Que es Cristo Jesús Así que Una bendición Y bueno Por supuesto Vamos a compartir La palabra Vamos a compartir La palabra Esto va a ser Un pensamiento No una prediga Pues ya prácticamente Nos quedan Muy poco tiempo Justo a las 15 horas Se termina ¿No? 15 horas Se termina Así que Capítulo 3 Capítulo 3 Del libro de los hechos Dice así En el nombre de Jesús Pedro y Juan Pedro y Juan Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena ¿Sí? La la Dice La de la oración Y era traído Un hombre Cojo de nacimiento A quien ponía Cada día La puerta Del templo Que se llama La hermosa Para que pidiese Limosna De lo que De lo que Entraban en el templo O sea Lo ponían ahí A propósito ¿No? A propósito De que Seguramente Algunos Por Para ser visto Ayudaban Porque eso El El enemigo Es astuto Dice Vamos a probarlo A los evangélicos Vamos a probarlo A los creyentes Y Y Vamos a ir a pedir Y nosotros Estamos para dar Vayan con la intención Que vayan Si nosotros tenemos Tenemos que dar Tenemos que dar Y lo damos No A la persona Que necesita O no necesita O que va para probarlo O que no va para probarlo Nosotros tenemos que dar De todas maneras Porque lo damos Para Dios Lo damos para Dios Mientan O no mientan Miran lo que dice ¿No? Este Cuando vio a Pedro Y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diese limosna Les rogaba Que le diese limosna Pedro Escucha esto ¿No? Pedro con Juan Fijando En él Los ojos O sea Yo me imagino ¿No? Pienso Que lo que estaban haciendo Estos dos hombres de Dios Es verle la condición No le estaban viendo La necesidad literal Circunstancial De esta persona Sino que estaba viendo La condición De este paralítico Estaban pensando Al mirarle Los ojos Mirando Fijando los ojos En este paralítico Pensando seguramente Diciendo Si le damos plata Si le damos oro Mañana va a estar De nuevo acá O sea que Dios Tenía que hacer algo Para un cambio Para una transformación Y esto es lo que Tiene Dios Esta es la virtud De Dios De que cuando Dios Hace algo Con alguien Lo hace para que sea Para un cambio Para una transformación Para una historia nueva Para una nueva vida Y esto tenía que pasar Con este paralítico Porque le miraron La condición Dijeron Pero Si le damos oro Mañana venimos A la oración Le tenemos que Volver a ver Y la verdad que Sería Como que Dios No tiene poder Para levantarlo Este paralítico Ignorando Ignorando Su necesidad Física Porque él No solamente Estaba en necesidad Necesitado De su vientre Sino que él Necesitaba Un milagro Físico Necesitaba Un milagro físico Y ellos Eran la herramienta Ellos eran La herramienta Ay si pastor Pero no No pasó Otro hombre De otra mujer De Dios No, no Ellos eran La herramienta Para ese día Ellos eran La herramienta Y yo sé que Vos que estás Escuchando la radio Junto con mi hermano Juan Antonio Y nuestra hermana Abigail Estamos acá No por circunstancia Sino que estamos acá En este horario Con un propósito divino Con un propósito celestial Porque Dios No solamente Quiere bendecir tu vientre Sino que Dios Quiere cambiar tu historia Porque la historia La historia de Cristo es Que vos seas una persona Diferente A lo que fuiste hoy A lo que fuiste mañana Dios te trae cosas nuevas Hoy Y yo me imagino Y yo me imagino Yo me imagino los pensamientos De Pedro Y de Juan Pensando lo mismo Pues la historia Es que yo y vos Cambiemos La historia es que Nuestra circunstancia Cambie para siempre Para siempre No podemos No podemos Hoy cambiar Y mañana estar De la misma manera Que estuvimos ayer Mirá lo que dice ¿No? Wow Pedro Dice con Juan Fijando en él los ojos Le dijo Míranos O sea Estate atento Porque vamos a soltar Una palabra Estate atento Porque vamos a orar Y va a salir Una palabra Que va a cambiar Tu historia Va a cambiar Tu historia Entonces Él estuvo Atento Claro Yo me imagino Que él estaba esperando Algo grande Literal Me diciendo Acá no van a dar Estos dos se van a unir Y me van a dar Mucho dinero Y la verdad Que con mi hermano Juan Nuestra hermana Abigail Estamos acá No para Soltarte una bendición Que sea Simplemente Económica Sino que Dios Tiene Tiene Propósitos Para Para que Dios Se glorifique Dios quiere Dios quiere Manifestar Su gloria Dios quiere Manifestar Su gloria Con aquellos Que Que en este momento Le creen a Dios Yo sé que hay muchos Que están escuchando La radio Y dice Pastor Abraham Yo la verdad Yo la verdad Necesito un milagro Económico Pero más que un milagro Económico Yo necesito Un milagro Para mi familia Necesito un milagro Necesito un milagro Para mi matrimonio Necesito un milagro Para mi salud Necesito un milagro Para cambiar Mi forma de ser Porque Hay algo hermoso Que puede pasar En la persona Es tu cambio Tu transformación Dos milagros Más poderosos Que no tiene Razón de ser Es que Salve tu alma Y transforme tu vida Porque La sanidad No te salva Porque hay gente Que yo conozco Hace 17 años Que soy pastor Gente que han recibido Milagros económicos Y sin embargo Ahora están en el mundo Gente que han recibido Milagros en la salud Que han recibido Milagros en la salud Y ahora están en el mundo Se olvidaron Se olvidaron De que Dios Hizo un milagro Mujeres Que no podían tener hijos Hemos orado Con mi esposa Y Dios Le dio el privilegio De dar a luz Un hijo Y sin embargo Están en el mundo Pero mirá El milagro más hermoso Es que Te salve Y que seas transformado Son dos milagros Incalculables Que no tiene Precio Pero bendito sea el Señor Hoy queremos Orar Por todas estas cosas Que vos estás necesitando Solo tenés que comunicarte Mandarme Un Ya te pasé el número Mandame un whatsapp Escribime Yo te voy a contestar Si querés visitarnos Ahí Yo ya te pasé mi número Pero Que tremendo esto Le dijo Míranos En otras palabras Lo que le está diciendo es Date esta oportunidad Porque Dios te está dando Una oportunidad ahora Así que Míranos Meten Metete En lo que nosotros Podemos hacer A tu favor Pero claro El paralítico Lo que menos pensaba Es que Dios podía hacer Un milagro con él Un milagro físico No tengo plata Ni oro Le dijo ¿No? Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Dice Y tomándole Y tomándole Por la mano derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y los tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró Con ellos En el templo Andando Saltando Y alabando A Dios Y todo el pueblo Lo vio andar Y alabar A Dios Que tremendo Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Por esta palabra Me quedan dos minutos Declaramos Señor Junto con mi hermano Juan Antonio Mi hermana Abigail Señor Que este momento Este esfuerzo Que hicimos Señor De estar en la radio Va a traer recompensa No solamente Para nosotros Sino para aquellos Que están escuchando La radio Padre en el nombre De Jesús Rompemos todo Candado de bronce Cerrojo de hierro Que estaban cerrando Las puertas económicas Que estaban cerrando Las puertas laborales Que estaban cerrando Las puertas De los comercios De los empresarios Padre mío Dios del cielo Rompemos toda Maldición Condenación A la pobreza A la miseria Rompemos todo Yugo del infierno Con la enfermedad Con espíritus De depresión De desánimo De desaliento Padre en el nombre De Jesús Atamos esos principados Esos demonios En el nombre de Jesús Y lo enviamos al abismo Para que nunca más vuelva Y declaramos Señor Que todos aquellos Que llamaron Todos aquellos Que se conectaron Reciben el milagro De Cristo Ahora En el nombre Le van Porque largo Camino Te espera En el nombre De Jesús Desato este milagro Para todo aquel Que escucha la radio En el lugar Donde está En el país Donde está Donde se está Escuchando esta oración Recibí tu milagro Ahora Para la gloria De Cristo Yo declaro Hecho Amén Y Amén Dios te bendiga Nos estamos escuchando El próximo sábado A las 14 horas Te saluda Mi hermano Juan Dios Los bendiga hermano Una hermosa palabra Y que De hoy en adelante Sea algo diferente Para tu vida Y que cambie La historia de tu vida No solamente De tu vida De tu vida Hermano Hermana Amigo Amiga Sino De toda tu familia Y de tus seres queridos Dios te bendiga Y una gran bendición Acordate que Lo mejor está Por venir a tu vida Muy bien Nos vamos entonces Dios les bendiga a todos